Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida a manos de unos sujetos que lo atacaron con un tubo y oyeron en una camioneta. Esto sucedió en las calles Emiliano Zapata Oriente. El fatal hecho se suscitó sobre la calle 42 con 43 de la citada colonia. Cuando dos sujetos bajaron de una camioneta color azul y agredieron con un tubo a la hora oxiso, apodado como el águila, hasta dejarlo inconsciente en el suelo para luego darse a la fuga, los vecinos testigos dieron aviso a la policía. El lugar fue acordonado para que elementos del servicio médico forense se encargaran de levantar el cuerpo y comenzar con las investigaciones. La Secretaría de Seguridad Pública montó un operativo para dar con la camioneta y minutos más tarde, esta fue localizada sobre el circuito Colonias entre 27 y 29 de la colonia Miraflores.